Música Hace 23 años nació en Cali Ingrid Lorena Valencia, la mejor boxeadora de Colombia en este tiempo. Pues lo de mi historia es bastante largo, porque fui una niña que inicié desde la edad de 14 años a entrenar en un barrio muy humilde aquí en Cali. Y pues inicié con el profesor Jorge Aguirre, a participar en campeonatos, en torneos que hacían aquí en Mural Valle. La Zarca, como es conocida en el boxeo, reside en el barrio El Retiro, en Agua Blanca. Es madre de familia de un niño de 5 años, pero a pesar de ello inicia su jornada desde muy temprano con el fin de ganarle la pelea a la vida. Entrenar y ser madre de familia no es fácil. Mi jornada continua de la mañana es levantarme, hacer el desayuno a mi nenito y llevarlo al colegio. Y después de que yo voy a dejarlo al colegio, llegar y cambiarme para ir a entrenar. Yo entreno doble jornada, en la mañana y en la tarde. De ahí entreno, hago el almuerzo, voy y recojo a mi bebé otra vez. Le doy el almuerzo, me baño, me cambio y me vengo otra vez para el gimnasio. No es fácil, pero cuando uno quiere algo, yo creo que lo logra. Esta talentosa pugilista es campeona nacional, medallista suramericana y panamericana. Y su principal objetivo en el 2012 es clasificar a los Juegos Olímpicos en el presente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!